que se encuentra en debate y sobre todo en cuanto a lo correcto o incorrecto en cuanto a lo debido o no. Hablamos de un fenómeno que se manifiesta ahora en Estados Unidos, es el turismo de vacunas, precisamente por la facilidad con que se comenta presentan algunos estados para la vacunación a extranjeros y no residentes. Y antes de hacer un poco el desarrollo, explicamos y hacemos una advertencia de que obviamente las normas de vacunación y los sistemas en Estados Unidos están en constante cambio, es una información y un sistema bastante dinámico, así que como referencia vamos a comentarles algunos datos de cómo se encuentra o por qué atrae tanto el turismo de vacunas desde países principalmente latinoamericanos hacia Estados Unidos. Y hablamos un poco de esto, el turismo de vacunas que estábamos comentando más temprano con Carlos, esta es una imagen común en este momento en Estados Unidos, en varios estadios, en donde se realiza la vacunación masiva, en este caso desde los vehículos, estamos viendo aquí. ¿Cuáles son los estados de preferencia para la gente que está averiguando viajar de alguna u otra forma a Estados Unidos? En primer lugar hablamos de Arizona, este estado da servicios de salud y afirma en su portal para pacientes que la residencia permanente o no, no es un factor de requerimiento en este momento. Los visitantes o residentes temporales son elegibles para las vacunas, por lo menos en la última información difundida a través de los portales oficiales de este estado. Vamos a otro y hablamos de Luisiana, que también presenta una facilidad o una preferencia para la gente que va a hacer algún tipo de turismo. Según el Departamento de Salud de este estado, no hay requerimiento de residencia para las vacunas. Todos los mayores a 16 años son elegibles para la vacunación. Este estado recibirá cantidades necesarias para inmunizar a cualquiera que desee recibir estas dosis. Es lo que informan al momento los portales oficiales de la vacunación y la descripción en este estado. Vamos a otro, también Texas, bastante comentado en los últimos días y esto se refiere también a que el Departamento de Servicios de Salud de Texas dice que cualquier persona mayor a 16 años es elegible para recibir la vacuna. Tampoco se pide un seguro social o residencia o una dirección fija en Estados Unidos para inmunizarse. Mucha gente se pregunta, Carlos, porque hay una demanda muy importante de pasajes a Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta viajar al país del norte en este momento? Importante aclarar y destacar que esta parte del continente, me refiero a la zona del Cono Sur, a toda la parte desde Centroamérica hasta Chile, miran por la cuestión de idioma Florida, que también es un estado que actualmente no exige la residencia permanente o algún tipo de documento para la vacunación. Y de hecho, el mensaje que ha dado el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, es que todos tienen que ser vacunados y evitar precisamente discriminar a nadie por una cuestión de color de piel, de origen. ¿Qué significa? Independientemente a qué documento tengas, si sos indocumentado o no, si sos o no de alguna etnia, tenés que recibir la vacuna. Ese es el mensaje del gobierno de Joe Biden. Y algunos estados no piden, más que te agendas, te anotas. Entonces, eso ha convertido en algo atractivo económicamente para la realización de este turismo de vacuna, que ha también puesto un tema al tapete. ¿Es ético en estos momentos realizar estos viajes para inmunizarse y generar un club selecto de gente que por su condición económica pueda llegar y acceder a estas vacunas? Y este es un tema que marcó un poco un punto de conflicto muy importante. Y reiteramos, el sistema es muy variable. Por ejemplo, en el estado de Florida, ante una vacunación masiva y sin ningún tipo de distinción a principios de año, muchos latinos habían ido a vacunarse y en tanto y en cuanto se presentó una queja de parte de los residentes y ciudadanos de Florida, se decidió modificar nuevamente el calendario, digo bien, de inmunización. Obviamente se prevén más cambios todavía de aquí en adelante, pero bueno, así está la situación en cuanto a este estado, por lo menos. Incluso Francis Max Suárez, sí, él es el alcalde de Miami, que es donde habitualmente, no solamente paraguayos, imagínense lo que decía esta semana nada más la titular de inmigraciones con relación a la cantidad de casi mil compatriotas que viajaron a Estados Unidos en el último tiempo. No sabemos para qué, no podemos asegurar, pero con esta situación se presume que podría tener algo que ver con esto. Decía Francis Max Suárez que es irrespetuoso porque tenemos personas de nuestra comunidad, gente que vive allí, norteamericanos, que no han podido ser vacunados y que terminaron muriendo en contrapartida con el resto de la gente que se está yendo a hacer este turismo vacuoso. Ese es el debate ético que se pone al tapete en este momento. Mientras tanto, la demanda de pasajes, por lo menos desde Asunción hasta los Estados Unidos, es altísima. Tanto así que el precio de referencia es el siguiente. Estamos hablando de, por lo menos, de entre 900 a 1.300 dólares el costo del pasaje. Solamente el pasaje en cuanto a los viajes a Estados Unidos. Si uno quiere viajar hoy, Carlos, el pasaje tiene un costo promedio de esta cifra, pero hay lugares recién para el mes de mayo. Fíjense que hace, a ver, no menos de un año, igual con la imposibilidad del tema, después cuando se comenzaban a abrir, los pasajes costaban, creo que menos de 500 dólares. Fue desde porque el turismo había bajado y estaba todo cerrado. Hoy esto se multiplicó por tres, casi por cuatro. ¿Cuánto cuesta el pasaje ahora a Estados Unidos? Entre 900 y 1.300 dólares. 1.300, bueno, se duplicó, casi se duplicó. Se prevé que baja un poco más para el mes de mayo o junio en adelante. Pero hoy, si uno quiere viajar de urgencia, no hay lugar, espacios abarrotados y sobre todo costos altísimos. Pero están también los paquetes, porque algunas agencias de turismo, si bien no ofrecen las vacunas propiamente, están previendo que los turistas viajen para quedarse en cuanto a la primera y la segunda dosis, que promedia los 30 días aproximadamente. Y dentro de estos paquetes de hasta 30 días se ofrece una base doble de 2.500 dólares y en base individual 3.100 dólares. Son los paquetes que se ofrecen incluso desde algunas agencias. No damos nombres, obviamente, porque esto es bastante delicado, pero algunas empresas están dando a conocer estas cifras. Entonces, vacunarte hoy, si quieres hacerlo antes de que llegue, para la población general en Paraguay, te va a costar un poco más de 20 millones de guaraníes. Totalmente. Porque son los pasajes, estadía, todo lo que eso implica también, hotel y bueno, los gastos propios de un viaje. Y se hace la aclaración, Carlos, de que las vacunas obviamente son gratuitas en todo el mundo. Hasta ahora. Hasta ahora, exactamente. Pero también hay algunas agencias que están pidiendo una cierta cantidad de dinero a modo de trámite y averiguaciones. Eso es muy delicado también. Claro. Independientemente de uno para acceder a esto, por eso decía hace rato que finalmente lo que hace es generar este club selectivo de gente adinerada. Porque acordate que si te vas a Estados Unidos necesitas tener la visa. Sí. Primeramente. Claro. No es que cualquiera pueda comprar un par de pasajes en pareja e ir a Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen las agencias que están ofreciendo ahora? Que el viajero que desee ir a probar suerte, entre comillas, debe tener al día todos sus documentos. Y un requerimiento básico para los paraguayos al menos es contar con este documento, la visa norteamericana que permite efectivamente el ingreso a este país. Pero en este momento hay un retraso muy importante y lo que figura en el portal de la embajada de Estados Unidos en Paraguay es este aviso. Que señala que debido a las condiciones locales de salud, el consulado americano en Asunción está cancelando todas las citas regulares de visa en todas las categorías hasta fines del mes de marzo. Siempre y cuando las condiciones locales lo permitan, la sección consular está aumentando la disponibilidad de citas. Y se aclara que existe una opción de solicitar una visa de emergencia en caso de motivos de salud, por ejemplo, o algún tipo de urgencia que pueda ser considerada por el consulado en nuestro país. Así está la situación. No hay visas en un tiempo corto para la gente que quiera hacer turismo per se o incluso este turismo de vacunas, que es un secreto a voces. Ya hay muchos comentarios acerca de familias enteras que se han ido a vacunar a Estados Unidos, más allá de la consideración ética o no. Esto ya existe y también involucra a paraguayos. Pero sí, sigue siendo un debate ético en este momento la ida o no a la vacunación, con un lote dedicado en principio a las personas de estos estados, Carlos. Sí. ¿Te acordás que los primeros escándalos surgieron justamente aquí en el vecino país, en Argentina, donde gente muy conocida de la farándula terminaban publicando en sus cuentas de redes sociales que estaban en Miami y acababan de recibir la vacuna? Bueno, un escándalo que justamente saltó y puso en el debate sobre la cuestión ética, pero que se replica y que son varios de los países en esta parte del continente exoamericano que lo están haciendo, principalmente, reitero, en la zona de Florida. Así mismo. Igualmente, es una información en desarrollo. Vamos a estar ampliando nuestros siguientes espacios informativos. Bueno.